Reacción alérgica en Estados Unidos por la vacuna de Pfizer y BioNTech contra la COVID-19. Una trabajadora sanitaria de Alaska tuvo que ser hospitalizada, pero se encuentra estable luego de que recibiera la inmunización. Cuando llegó a la sala de emergencia, sentía falta de aire, no jadeaba, su ritmo cardíaco estaba elevado y tenía una erupción enrojecida sobre su cara y torso. Un portavoz de Pfizer señaló que la compañía estaba trabajando con las autoridades de Alaska para conocer los detalles del caso, e informó que actualizaría el texto de la etiqueta en su vacuna de ser necesario. Durante los ensayos de la inmunización no se encontraron problemas de seguridad grave, pero las personas con antecedentes de reacciones alérgicas a sus componentes fueron excluidos de las pruebas. En Reino Unido, dos trabajadores de la salud presentaron reacciones similares. Y en Estados Unidos se emitió una advertencia de que las personas que hayan experimentado alergias a los ingredientes dentro de la vacuna deben evitarla. Estados Unidos empezó esta semana a aplicar a unos tres millones de personas esa vacuna y espera llegar a un total de 20 millones este mes si se aprueba otro inmunizante, el desarrollado por el laboratorio estadounidense Moderna.